El ministro brasileño de Defensa informó del hallazgo de los restos del avión primero a los familiares de las víctimas y después a la prensa. Nosotros no trabajamos con hipótesis ni con esperanzas, trabajamos con hechos y lo que vamos a hacer es proseguir las búsquedas, dijo el ministro Jovim. Los familiares han pasado su segunda noche en este hotel de Río y para extremar su cuidado llegó ayer desde Francia un nuevo equipo de Air France con refuerzo de médicos, psicólogos y voluntarios especializados. La compañía dará hoy a conocer la lista de los pasajeros con nombres y apellidos. No lo hizo antes para consultar y obtener la previa autorización de los familiares. Dos días después de la desaparición del avión, la compañía Air France ha restablecido su vuelo 447 Río de Janeiro, París y asegura que entre el pasaje no ha habido ninguna deserción. Ningún momento. Un hombre con fe no tiene miedo. Más de dos días después las causas del siniestro del avión Airbus todavía no han podido establecerse.